El diputado Mauricio Ortiz del Partido Revolución Institucional del Congreso del Estado de Querétaro desde hace cinco años se promulgó la ley para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿cómo va el caso de Querétaro cinco años después? Bueno, nosotros presentamos una iniciativa de ley para poder crear una propia ley estatal nos parece que particularmente hoy en día que la labor periodística lamentablemente ha sido vulnerada de distintas maneras en diferentes entidades federativas donde incluso se ha agredido y se ha ultimado a periodistas y a defensores de derechos humanos estamos obligados todas las entidades federativas a crear un entorno jurídico mínimo que nos permite establecer protocolos de reacción ante la posibilidad de que los periodistas o los defensores de derechos humanos vieran amenazada su integridad familiar, económica o personal particularmente la física. Entonces, nosotros presentamos este proyecto, es un proyecto que viene amparado en buena medida con el contenido que tiene la ley federal en la materia, que establece un órgano consultor para que se pueda evaluar el grado de la amenaza, que establece tres o cuatro protocolos distintos de acuerdo al grado de la amenaza que se esté procurando, que establece la obligación en este caso del Estado de Querétaro de proveer de los instrumentos que requiere un periodista un defensor de derechos humanos para poder desarrollar a plenitud su trabajo y venimos generando un proceso de socialización, tanto con el gremio periodístico en Querétaro como con los defensores de derechos humanos para buscar a la brevedad los consensos, los acuerdos al interior del Congreso que nos permitan votar a favor un marco jurídico mínimo. Hay un fideicomiso que se supone tiene ingresos federales y no sé si estatales también y municipales, pero hay problemas en cuanto al recurso. Ayer escuchábamos a un diputado de su partido federal donde hablaban de un exhorto para que lleguen los recursos en este segundo trimestre del 2017 y en el presupuesto del 2018. Una de las reservas más importantes que se está procurando efectivamente es el costo económico de la manutención del sistema. Me parece que si establecemos medidas prudentes, si establecemos protocolos claros, la manutención no debiera ser un problema. Sin duda alguna requerirá recursos y la obligación de cada una de las entidades federativas y del propio gobierno de la República será buscar hacer las economías necesarias y suficientes para que se cuente con ellos. A mí me parece que la labor periodística y la defensa de los derechos humanos son 12 actividades fundamentales en cualquier sistema democrático. Por lo que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, tendremos que procurar los recursos o los dineros que nos permitan mantener estos sistemas. Máxime, reitero, en entidades donde lamentablemente los referentes son muy tristes. Tenemos entidades federativas donde en más de una ocasión algún compañero periodista ha perdido la vida sin que se hayan clarificado a plenitud las razones por las cuales se gestaron estos asesinatos, estos homicidios. Tenemos muchos lugares en donde los defensores de derechos humanos no cuentan con el apoyo que debieran por parte de todas las autoridades para resolver y para hacer su trabajo. Entonces creo que todas las entidades federativas, más allá de que estemos padeciéndolo esta realidad, estamos obligados a crear el marco jurídico que nos permita saber cómo vamos a reaccionar en caso de que nos encontremos en este estatus de cosas. En lo que va del siglo se han asesinado a más de 126 compañeros periodistas. Hay entidades como la del Estado de México que están legislando para tener una iniciativa de protección integral, en particular del periodista. En el caso de Querétaro, ¿hay algo similar? En el caso de Querétaro lo que queremos es de manera conjunta legislar a favor del establecimiento de protocolos y de mecanismos de protección, tanto para los periodistas como para los defensores de derechos humanos. Y la concepción del periodista es muy universal. Consideramos tanto aquellos que trabajan en las empresas formales, en los medios tradicionales de comunicación, en tiendas de televisión, en tiendas de radio, en tiendas de prensa escrita, como aquellos que forman parte ya de la nueva era digital, que tienen sus páginas digitales y que también comunican y comparten mucha información a través de esta nueva manera de intercambiar puntos de vista que son las redes sociales, particularmente lo que tiene que ver con el Facebook. Entonces, nosotros queremos que todo esto se abra. Queremos además que les establezcan garantías claras para que se dé un tratamiento por igual a todos los que desarrollan una labor periodística, que no se segmente el tratamiento, que no se dé un tratamiento preferente o un tratamiento diferenciado a favor de uno o de otro. Entonces, me parece que tenemos muchas cosas por hacer. Estamos trabajando en el tema. Nosotros estamos esperando que el titular del Poder Ejecutivo ponga a consideración nuestra una propuesta. Ya tenemos nosotros un referente. Vamos a buscar engarzarlas las dos, trabajar de manera conjunta, dejar a un lado cualquier tipo de visión partidista y procurar construir un marco jurídico que realmente le dé certeza a estos dos grupos sociales tan importantes.